¡Hola, hola! Muy buenas noches. El escenario es el Estadio Azteca, es el club de fútbol América contra el Atlético de San Luis. El América para cerrar la obra perfecta y avanzar a la gran final del fútbol mexicano. Regresamos a continuación, América contra el Atlético de San Luis. ¡Hola!